La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. 10 con 33 minutos, mucho movimiento aquí en los pasillos de la 92.9. No sé si puedo decir lo que me acabas de decir fuera del micrófono, ¿sí? Sí. ¿Que no dormiste? Poco. Pocaso, ya. Vicente Fernández nos va a contar por qué durmió poco. Después de un feriado, en que lo que más debería haber hecho es eso. Pero bueno, eres un hombre activo. Productora-Fernández, vayan a seguirlo a Instagram. Gracias. Oye, antes de todo esto, yo te quiero contar que mi compañero Rodrigo Hurtado aquí viene con su café a mat y la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado, necesito uno, es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando en excelente calidad. Tenemos nuestro modelo. Vicente nos dice que nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati, en cuanto a las diferentes variedades de café arabico y blends, ingresa a caféamati.cl para conocer todo sobre el mundo amati y la cualidad de un café fresco. Y vengo a dos vasos, porque en el otro traigo fructo de manzana. Mira qué rico. Porque en fructo transforman la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota, vitaminas antioxidantes sin azúcar añadido. Por eso me gusta fructo a mí. Dame igual, rico. Hashtag, qué rico fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, como la que está aquí en Radio La Clave, contáctalos en fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Hace un rato tú nos comentabas que te gustaba subir al Parque Met. Sí, me encanta. Lo voy a dejar pendiente para el fin de semana y como vamos a hablar de naturaleza, te quiero recomendar que en Parque Met puedes descubrir la magia del invierno. Te invitamos a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemu, si no lo conoces, o disfrutar también de postales únicas de las ciudades de la terraza Bellavista, en la cumbre o el Jardín Japonés en sector Pedro de Valdivia. Mis favoritos del Jardín Japonés. Qué lindo que es. Es bonito. Es precioso. Está en la entrada, así que es fácil de llegar. Mirar la cordillera nevada en tus recorridos en funicular o teleférico también. Puede ser panorama, así que en este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Met. Más información en parquemet.cl o en sus redes sociales arroba parquemetminbu. Vicente Fernández, experto en naturaleza. Experto. Y en viajes. Experto en outdoor. Yo le he estado dando like a tu Instagram, a todas estas fotos maravillosas que tú has estado subiendo. Lo que comentamos la semana pasada, ¿cierto? El ascenso al volcán Lonquimay que hiciste. Unas fotos increíbles en tu Instagram, pero ahora nos vienes a hablar sobre la Tirana. Así es, del sur al norte. Del sur al norte. Oye, es que tú te anticipas, porque es verdad, hemos visto muchas noticias de volcanes últimamente e hicimos un especial de volcanes. Sí. Y siento como que los matinales, la tele en general, como que, no sé, me han aparecido muchos volcanes. Los están copiando. Y ahora yo, así, experta, gracias a ti. Sí, y el Villarrica, ¿vieron que volvió a estar entusiasmado? Sí, me acordé, me acordé. ¿Por qué estar enojado? Bueno. No, pero es que los volcanes son así. Son así. Son capricornios. Tengo varios amigos volcanes. Capricornios. Sí, yo también tengo varios amigos volcanes. Amigos y amigas. Sí. Jefes, compañeros de trabajo, volcanes. Bueno, intensamente, viste que la emoción esta que le sale. Furia. Sí, parece que se les trae. Es como un volcán, ¿por qué? Erupciona por la cabeza. Sí, pero muy contingente tus temas, Vicente. Oye, ahora les traigo el hiper contingente. A ver, ¿por qué? Porque entre el 10 y el 20 de julio, si el amigo Jesus nos puede poner un poco de música andina, por favor. ¿Será posible? Música andina, música de la tirana. Sí, no, música de la tirana. Ajá. Música de la tirana. ¿Quién no bailó la tirana? Reina del Tamarugal. La reina del Tamarugal. Es un clásico, ¿no? En el colegio. Estará en el spotty. Yo nunca bailé la tirana en el colegio. Precioso. Como que no me tocó. Tú eres la tirana. Yo soy la tirana. Ahí estamos. Pero era choro y era complejo porque estas máscaras con cacho, los vestidos. Son lindas las máscaras. Es precioso, es un show. Vengo de estar 48 horas con este fondo. ¿En serio? No, no. Es lindo, es lindo, es lindo. Trombones. Uñas de cabra. Una fiesta. Uñas de cabra. Bueno, es muy lindo Les cuento un poquito de cómo Fue esta experiencia en La Tirana ¿Y cómo es? Yo nunca he ido a la fiesta de La Tirana Como que el acercamiento máximo es lo del colegio Pero no muchos hemos ido Bueno, en la localidad de Pozo del Monte Hay varios poblados Uno de estos poblados se llama La Tirana ¿Dónde queda Pozo del Monte? Si uno llega a Iquique y se va hacia Por así decir, la cordillera, hacia el desierto Hacia atrás, llega a La Pampa del Tamarugal Y en La Pampa del Tamarugal hay distintas localidades Como está Pica, está Eso, entonces ¿A Pica fui? Hacia Humberstone A Humberstone fui también Perfecto ¿No fuiste de ahí? No, que digo que hay como Se acelera una fiesta en La Tirana Así es Pero espérense ¿Es un pueblo? Vamos a ordenar Sí, hay una localidad que se llama La Tirana Yo fui a la localidad ¿Demos un poquito de contexto? Sí Estamos medio perdidos Vamos a dar un poquito de contexto Sí El sector de Pozo del Monte Sí, es que la música no agitó Pero bonito Así funciona Pica, por ejemplo El limón de pica Así es Y allá los picos sour Son de pica Son bravísimos Miren Les voy a dar un poquito de contexto La localidad se llama La Tirana En esta localidad Bien aproximada A 75 kilómetros de Iquique Hacia la pampa del Tamarugal Está la localidad llamada La Tirana Que más o menos son una hora en auto Y si hay tráfico O hay camanchaca Es más lento Entonces Dependiendo de la hora que vayas Y llega a este poblado Que durante el año Tiene una población aproximada De hoy por hoy 6.000, 7.000 personas Ah, igual Que para la fiesta de La Tirana Aumentan 200.000 personas Uy, muchísimo O sea Una localidad En la que En la que se siente el viento En donde el calor es intenso La gente vive puertas adentro En casas que son bien abovedadas Poquitas ventanas Más bien como Casas pensadas Para protegerse Y del calor y del frío Llegan a la fiesta de La Tirana Entre el 10 y el 20 de julio A celebrar la Virgen del Carmen Suena una mezcla de ingredientes ¿Cierto? La Tirana Mundo Ya El feriado de ayer Fue por la Virgen del Carmen Y allá se celebra La fiesta de La Tirana Ya Voy a darle un poquito De contexto Para que entiendan De qué estamos hablando Cuando hablamos de La Tirana Y por qué se llama La Tirana Miren Según cuanto a la tradición En el norte de Chile Existió Ñusta Huillac Nombre totalmente Quechua Sí Hija del último Gran jefe Inca Ya Ya Miren Miren El tamaño de mujer Y esta era Una mujer que tenía Que Era tan fuerte Esta Ñusta Que Toda la gente De los alrededores Los españoles Hablaban de ella Era un mito ¿Por qué era un mito? Porque cuando Diego Almagro Volvió Volvió a Perú Dijo No pude contra ella O sea Era una tirana Ella Y se ganó el título De La Tirana Ya Todo esto en medio De La Pampa El Tamarugal Pero era mala No No era mala Era fuerte Hoy en día le habrían puesto La Brígida La Brígida La tirana Entonces miren Cuando Diego Almagro Volvió Al Perú Como le decían Volvió al Perupe Luego de un fallido Intento de conquistar Chile Esta Esta mujer Ñusta Se retiró Acompañada de todo su guerrero A La Pampa del Tamarugal Y ahí se asentó En un poblado Que con el tiempo Se llamó El poblado de La Tirana Pero esperen Esto no fue todo Ella Español que se la acercaba Español que gollaba Ya Por eso La Tirana Así es Ya Pero igual como En defensa Asesinó a miles de españoles En defensa En defensa Estaba defendiendo Al territorio Claro Y desde ese momento Se conocía como La Tirana Y ahí agarró el nombre La localidad Pero acá viene Lo que más me gusta No hay No hay No hay historia compleja Sin historia de amor Ah siempre Ya Tenía su corazón también Así es Llegó de pronto En medio de esto De esto De esto intento de conquista Y todo Un portugués Un portugués Que pero no iba 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 enamorado de los minerales Iba a la casa de los minerales Ya Este Y este Este portugués Se llamaba Vasco de Almeida Si ustedes ponen Vasco de Almeida Van a saber de la historia Que está buscando Hay calle Tiene calle Vasco de Almeida Cristiano Muy creyente Una noche Se ilumina por la virgen Probablemente Aquí empezamos a mezclar Todas las historias Se ilumina por la virgen Y le dice La mina que tú buscas Está en la pampa del Tamarugal No Este hombre Va a la pampa del Tamarugal Este Vasco de Almeida Y es capturado Por guerreros De la ñusta De la tirana Y la tirana lo ve Y se enamora perdidamente De Vasco de Almeida Amor a primera vista Mi primer amor Habrá sido buen mozo Vasco de Almeida De haber sido encachado Sí Jamás los portugueses Son encachados Un Cristiano Ronaldo No Pero bueno No, pero hay un fuerte Los y las portugueses Son encachados Son un Casemiro Sí, sí Mira ¿Cómo habrán sido ella? Y espérense Se enamora Perdidamente Y lo toman preso Y ella dice No, no lo maten No lo egoyen Yo lo cuido Y ella La ñusta empieza a hacer Intentos Por convertir A Vasco A sus creencias Pero sucede la inversa Entonces Ella empieza A creer Y a tener Mucha fe En el cristianismo A raíz De las palabras De Vasco Como empieza A entender El cristianismo Y a convertirse Al cristianismo Por amor Por amor Y en una ceremonia De bautizo Y matrimonio Ellos Esto ya empieza A generar ruido Entre los guerreros Y los seguidores De la ñusta ¿Qué le pasa a la ñusta? ¿Qué le pasa a la ñusta? La traicionera Y nosotros que hemos peleado Por ella ¿Cuántos españoles Hemos degollado? Hemos luchado Contra Diego Almagro O sea Estamos hablando De Estamos hablando De Claro De ¿Cómo se llama? No O sea Heavy Heavy cambio Estamos en el top ten De la conquista Y Y en esto Ella se enamora Y Se convierte al cristianismo Y hacen una ceremonia Con Vasco En medio de la Pampa Al Tamarugal En un sector De la Pampa Al Tamarugal Y Están en medio De la ceremonia Y está siendo convertida Van a hacer un matrimonio Y son invadidos Por una lluvia De flechas Y ambos Son asesinados Mentira ¿Cómo no hay película? ¿Cómo no hay película? Hay historias Hay una aquí Una ñusta Tienes tu perdona ¿No está escuchando? Sí Así como La representan como Con Ah pero hay película Es que está pa' película La trama Espere un poco Espere un poco Entonces Lluvia de flechas Muere Y ella Ella pide Ser Ella Vasco Almeida Muere inmediatamente Así cuenta la leyenda Muere inmediatamente Y acto seguido Ella Antes de Ella moribunda Antes de partir Dice Quiero ser enterrado Con el amor de mi vida Con Vasco Qué romántico Y son enterrados ahí Los enterran en medio de la Pampa Por una crucecita de madera Años después Voy a buscar el nombre Del Voy a buscar el nombre Años después El fraile Antonio Rendón Ya Encontró En el pueblo de la Tirana Que ya se denominaba El poblado de la Tirana Una cruz de madera ¿Y era esa? Años después Estamos hablando Años después encuentra Y específicamente En donde fue asesinada La pareja Debido a la lluvia de flechas No Es precisamente En ese lugar Donde se monta La pequeña capilla En donde actualmente Se celebra la fiesta de la Tirana Qué buena historia Increíble ¿Y qué les tiró la lluvia de flechas? Los mismos Los mismos guerreros De la Justa Eso me preguntaba yo Porque los españoles Hubieran Por supuesto Aplicado más El escopetazo No La lluvia Es porque Lo que pasó Es que ella Les hizo una traición Porque lo que debe haber pasado Es que deben haber matado Directamente a Vasco Almeida Pero ella dijo No, no lo maten Cuidamos Y todo Porque me enamoré Y él Convertió El seguidor Vasco Almeida Creyente de la Virgen Entonces Es así como Se crea Esta iglesia Creada por este fraile Y la iglesia Lleva por nombre Nuestra Señora Del Carmen de la Tirana O sea Estamos hablando De la mixtura misma De las culturas Claro Nuestra Señora Y es ahí El por qué se celebra Esto era un feriado Regional No era nacional Cuando vino el Papa Lo hizo feriado nacional Bendito Bendito Me encanta Eso Por eso Estamos llenos de feriados Que venga más el Papa Claro Más feriados católicos Y yo me voy con los viejos No más feriados Aquí hay divisiones Yo feliz Me encanta Y lo hace feriado nacional Y se celebra Pero siempre Históricamente Se ha celebrado La fiesta de la Virgen De la Tirana Ya es como la mezcla De conceptos Y esta es la historia Esta es la origen Entonces Tú vas a Iquique Viajas Entre el 10 y el 20 Específicamente La víspera La fiesta La fiesta más importante Se celebra la víspera Entre el 15 y el 16 O sea La medianoche del 15 Ayer Claro El lunes la noche Por eso estoy trasnoche De no dormir Porque me vine directo De los Iquiques Y llegaste bailando Oye ¿Y qué onda Tú estuviste ahí? Porque yo Cuando fui Estuve ahí En los 6.000 habitantes Tú estuviste en los 200.000 habitantes Una locura Y les cuento algo Que es muy lindo Que es una fiesta muy religiosa Uno piensa que Lulapalooza De la fiesta No Es La gente va No se toma No hay alcohol Ah mira No hay alcohol Tú llegas a este poblado La Tirana Que en la mitad del desierto La Palpa del Tanuruguel Empiezas a haber un poco De control de carabineros Porque esta cuestión Requiere orden Sí me dio mucho gusto Como el control de carabineros El orden Pero bien hecho Súper bien distribuido Y la gente tranquila Celebrando Y la gente devota también Muy devota Porque hay ceremonias Cuando hay ceremonias No hay bailes Y cuando se acaban las ceremonias Comienzan los bailes Mira Los bailes comienzan a eso A las 10 de la mañana Ya están bailando El primer baile que me tocó Fue los gitanos Qué baile más maravilloso Con música Con tambores Trombones Trompetas Niños Niños vestidos Niños vestidos de diablo Precioso La diablada La famosa fiesta La diablada La diablada La diablada que al final Es como Es lo que nos enseñan En el colegio Pero tiene como este carácter De festividad De carnaval Es un carnaval Es un carnaval Y que al final Es como Lo más similar Que tenemos a Perú O Bolivia Que tienen estos carnavales Es que Es de ahí Es de cuando Chile no era Chile Es de ahí Entonces Y es el único carnaval Que tenemos Porque hay Voy a hablar solamente De la zona norte Las grandes fiestas De la zona norte Hasta donde yo Tengo entendido Son San Lorenzo Andacoyo Y La Tirana Hay muchas más O sea La más famosa La Tirana Y que no hay La gente De las redes San Lorenzo Parece que Es súper bonita Y es súper importante Que sucede en Tarapacá En la localidad de Tarapacá Y lleva una fiesta Súper devota Igual que La Tirana Y Andacoyo Es distinto Porque Andacoyo No es un carnaval No, pues más religioso Es más religioso Es más Lamenta más En cambio La Tirana celebra Celebra con baile Y todo Y se los prometo Que es demasiado Alucinante Está todo pensado Para ir Está todo pensado Para recibirte La gente abre Sus casas Para facilitarte Los baños Por un par de monedas La gente sale De sus casas Y se ha asado En las calles En los alrededores Un poquito más afuera De las fiestas Y alrededor De la iglesia Que tengo entendido Que la van a reparar ahora Entonces se van a mudar Todo hacia la otra iglesia A una iglesia Que está un poquito más La iglesia original Que es muy linda Y de hecho Ahí las mojitas Me dieron este Ah Tiene una pulsera Una pulsera Qué bonita Y Y la gente Acampa alrededor O sea Es un verdadero Carnaval Celebración y fiesta Que sucede Durante 10 días Entre el 10 y el 20 Y donde la mayor Congregación de personas Se encuentra Entre el 15 y el 16 De julio En donde se hacen Las vísperas Y las fiestas Más importantes De la Virgen del Carmen Y ahí el origen A mí me costó mucho Entender por qué Se mezclaba todo Pero tengo Ahora entendemos Que el origen Está entre este Vasco de Almeida Y la yusta Que se juntaron Y generaron una mezcla Así como muy El choque de los dos mundos Muy propio de Latinoamérica Cristianismo y cultura Nuestro Romeo y Julieta Sí Hay imágenes aquí Todavía se puede ver Entonces Si alguien va hoy Por ejemplo Se entusiasma Y viaja hoy Hay fiestas Desde Iquique Se va a encontrar todavía Con algún tipo de celebración Pero curva hacia abajo Porque ya El pic ya pasó El pic pasó Entonces Para toda la gente Que nos está escuchando Ayudémosle a viajar a La Tirana El 2025 Eso Buen panorama Súper bueno Y súper fácil La gente te mete en susto No, no se puede Por la cantidad de auto y todo Si uno hace bien Y cumple con los horarios Y todo Puedes llegar Conseguir el alojamiento Apropiado Y hacer todo Les voy a contar Como lo hicimos nosotros Que es como una manera fácil No tan No cara Te diría Y Y amigable Hacerla Porque Es una Iquique se vacía Toda la gente Iquique va a la fiesta La Tirana O sea Una cosa regional Muy 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 fuerte Se llena de gente Los bailes son Y aparte El baile Desde la mañana Hacia la madrugada En la madrugada Hace frío La gente se apiña Vean los bailes Las máscaras con luces Si quieren Si quieren se meten Vicente Y yo Navajo Fernández Pueden encontrar una foto Y hoy día Voy a estar subiendo Unas fotos De lo que fue la noche Eso Buenísimo Las máscaras prendidas Los diablos rojos Es como la pampilla Siento cuando Estoy Y que va toda la serie Pero sin trago Claro Sin copete Ni carrete Es como claro La pampilla sin copete Sumado a Andacoyo Y claro Y no Pero es Es una fiesta de bota O sea Para gente que cree en la virgen No hay alcohol La gente cree en la virgen Es muy local Se viaja de todo De toda la zona norte También hay gente Linares Nos topamos un montón de personas De haber mucha gente Haciendo mandas Como Caminando Caminando Oye te encargo Caminar por el desierto O sea el tramo Que nosotros hicimos en auto Habían unas señoras Caminando el tramo Sí Parte de las mandas Yo estoy viendo aquí el mapa Como tú decías Desde Iquique Está Pozo al Monte Como hacía la cordillera Ahí está la tirana Y pica Y pica Y oye igual cerca Entre comillas Está Colchane Colchane Que es este El ponémico Colchane Controversial Claro Bueno Iquique No nos olvidemos Que Iquique hasta hace bien poquito Tuvo problemas bien álgidos ¿Se acuerdan de la quema de carpas Que hubo en el sector Como de la plaza Y todo eso Y uno habla con la gente allá Es bien desagradable Cuando un santiaguino Critica la distancia Temas que la gente de allá Sin línea política Simplemente con tener un buen vivir Te hace una crítica Y dice Estaba invivible Caminábamos Nos asaltaban Habían temas de seguridad Nos tenían un poco abandonados Pero para ser abogado Hoy por hoy está mucho mejor todo Que bueno Vicente Tú que Ya que nos quedaron unos minutitos Hablábamos como del concepto del carnaval Y tú que igual has ido harto a Perú A Bolivia Hemos hablado en otras columnas de eso ¿Cuáles son las diferencias? Porque de verdad Yo siento que en estos países Es como En estos países vecinos Es muy fuerte el concepto del carnaval Y yo personalmente No tenía idea La historia de la tirana O sea Como que era el baile Que te enseñan en el colegio La máscara Pero como que la historia Que está muy buena O sea Digna de mitos y leyendas Es buenísima Porque bueno No es mitos y leyendas Pero ahí veía que era parte de eso Y de la historia de nuestro país O sea Es como para engrandecerla constantemente Obvio Les cuento Tú dijiste como ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es al revés Es como lo que nos une Porque todos los carnavales De una u otra manera Son iguales Si tú vas a Bolivia La música El no mismo El mismo mantra El mismo baile El mismo tambor El mismo bombo Es como Ahí uno cacha Que hay un territorio ahí Que es como La división es netamente De país No más Pero ahí es como Un territorio De una forma de comportamiento Que básicamente es serínca De hecho Eso se nota En la carátula De la reedición De las alturas de Machu Picchu De los Jaivas En donde aparece Justamente una persona Con una de estas máscaras ¿Cierto? De la diabla De la diabla Esa no es la carátula original Pero es la carátula Que es como De la segunda edición Y una de las más famosas Y justamente Se trata sobre Machu Picchu Pero están vestidos Como si fuera la tirana Claro Y ahí te das cuenta Que somos todos Entonces Antes de que terminemos Para contar Cómo se arma esto Miren Nosotros compramos Pasajes para Iquique Ya No nos alojamos En Pozo del Monte Por excepción Que tú tengas Familia, contacto Una manera De generar El alojamiento allá O bueno O harto recurso Porque es importante Para las fiestas Y hay un momento O sea La tirana también Es negocio Para gente Con justa razón Turismo ¿Cachai? O sea El turismo Es el momento Que tiene la tirana Hacer buen turismo Entonces Arrendan casa Y todo eso Pero en el caso De nosotros Arrendamos Un departamento Por Airbnb Viene Iquique Que salió Aproximadamente 120 mil pesos Por dos noches No arrendamos auto Porque todo el transporte Es súper fácil Para ir Tú te vas a la calle Prado con Bulne En donde te puedes tomar Depende de cuántas lucas tenés Pero te podés ir en micro Por dos lucas Te podés ir en transfer Por cinco lucas O te podés ir en taxi Por ocho lucas Por persona ¿Y tú te fuiste en? En transfer Ya Nos fuimos en transfer Nos fuimos en transfer Para allá Tuvimos como una hora De viaje a la ida Y una hora y media De viaje a la vuelta Porque se puso una cabanchaca Un poco en el desierto A la altura de Humberstone Pasas por Humberstone Por distintas localidades Te vas dirigiendo A la cordillera Y en el sector de Pozo Al monte Giras a la mano izquierda Pasas a Humberstone Un par de kilómetros más Y te empiezas a meter Hacia la localidad De La Tirana Y llegas a La Tirana Y ahí Ya tenés que Recomendaciones Andar con efectivo Ah ya Y aparte Tú Antes de entrar a La Tirana Lleno de comercio Puedes encontrar frutas Jugos naturales Café Recuerdos de La Tirana Y la gente Muy amable y dispuesta Se vende de todo Hasta coladores Te vas metiendo Y a medida que vas llegando La música Te lleva hacia la iglesia Porque a poquito Vas sintiendo el fondo Entonces vas avanzando Un poquito Como en un mantra Y llegas A esta Como maravillosa Fiesta religiosa En donde la gente A ella le tiene Un profundo Respeto Cariño Y se prepara Para esta fiesta Así que Es un Un viaje Que se puede resolver En tres días Medio acelerado En cuatro Con más calma Tú alojaste en Iquique Todo el tiempo Alojé en Iquique Fuiste por el día Fuimos Claro Hicimos como Hicimos El día completo En el fondo 15, 16 Hicimos ahí Cuando sucede Como en la fecha Más algia Cuando están Esas verdaderas 250 mil personas Extra En el poblado latinano De 6 mil personas O sea Todas las calles llenas ¿Y fuiste en familia? Fui con Mi señora embarazada Y fui con Sergio Rodríguez De la productora Fernández Para registrar Por encargo De el MUT Ah buenísimo Entonces vamos Y ahí aprovecho De pasar el dato Vamos a estar exhibiendo En el MUT A quien invitamos Elena Cruz A cargo de extensión Como cultural En la pantalla del MUT Vamos a estar exhibiendo Estos contenidos De la tirana Entonces Invito a todos los oyentes A ir a esta fiesta Y amaravillarse Con Chile A su cultura Y tenemos carnaval Y este uno Bravo Tenemos carnaval Y este uno Y este el que hay que disfrutar De todas maneras Oye estoy viendo Unas imágenes de la tirana Muy bonita Es precioso Si Si es para vivirlo Y cuando querés descansar Te le caño un poquito Vaya a unos comedores Donde la gente abre sus hostales Pone comedores Comís bien Carne de llamo Mira Tu señora embarazada Aperrada Chavo Se cansó Que va agotada Lo que pasa Igual Condiciones del lugar Mucho calor en el día Mucho frío en la noche Y expuesto 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 Que hay Ni un árbol La pampa del tamarugal Uno tamarugo Uno algarrobo Pero es lindo Es tan Como decía También el otro invitado Que tuvimos acá Aquí en Wenborn Cuando vino Uno de estos paisajes Viajas adentro También Así que muy inspirado Desde la tirana Para Radio La Clave Ya y ahora descansar Vicente Porque fue mucho Ahí Pero nos trajiste Todos los detalles Vicente Fernández Como siempre Impresionándonos Con las historias Con lo que podemos hacer Más justes Buen panorama Más justes Oye Si Vayan a ver Hay algunos Como documentales De la justa Si De la justa Si Si Vasco Almeida Impresionante Que se enamoró Un portugués Buena historia Ah Grandescendientes Por ahí Ah Deben haber Si Ahí se tienen Creado también En una de esas En el norte No pero por la historia Bueno Si De todas maneras Oye Vicente Te pasaste En las redes sociales Vamos a ver esas imágenes Vicente Fernández Y en productora Fernández Y en el mood También que van a exponer En estas pantallas gigantes Nosotros ya nos vamos Está hablando en estos momentos Manuel Monsalve El ministro subrogante Del interior y seguridad pública Después de la reunión En base a esta crisis De seguridad Que están viviendo Me gustaría escuchar Los argumentos Del senador Insulsa Dice Manuel Monsalve Vamos a hacer Más ratito también Una Ahí todo el resumen De la información De esta reunión Súper importante Para nuestro país Ya nos vamos Bien Emprender Es Clave Cuídense Que estén bien Chau Chau Esto fue Aldea Global Aldea Global Nos volvemos a encontrar Mañana Entre las 10 Y las 11 De la mañana Con Francisca Huerta Y Rodrigo Hurtado Quédate en sintonía De la clave Ya viene Emprender Es Clave Emprender Es Clave